No necesito tener un motivo para saber que siempre estás conmigo Tu palabra vive en mí cada instante Te siento conmigo Cuando le busco él me extiende sus brazos Me vuelve fuerte cuando una caída Me levanta con su gran poder No hay nada como él Y en su misericordia soportó mi fe Porque tú eres mi padre rey Muestras tu gran poder Llenándome la vida Tan sola tú Amas mi perfección Con todo ese amor Inundas mi corazón Padre eres tú No necesito hallar una salida Quien de su mano va nunca se pierde Pues la gloria encontrará Así es Quien está con Jesús En tantas guerras encuentro victorias Nunca estoy solo en ninguna parte Me enseñan Me enseñan Me enseñan que el perdón Es sin valor Es verdadero amor Por su sacrificio Libre me encuentro hoy Porque tú eres mi padre rey Muestra tu gran poder Llenándome la vida Tan solo tú Amas mi perfección Con todo ese amor Tú inundas mi corazón Padre eres tú Lo que estás esperando Cómo Cómo